le recomendará que repita la medición cada tres años, cada cuatro años, y la situación es riesgo que tiene que hacer implementar, la empresa tiene que implementar controles entonces aquí hay que contratar a una empresa especializada en ventilación o en suministro de químicos menos nocivos, o hablar con el proveedor de los químicos, mire es que este químico, el higienista me dice que es cancerígeno, cámbiemela, cámbiemela esa pintura cámbiemela esa disolvente, ¿listo? y tiene que hacer la corrección y volver a hacer la validación, ¿qué pasa en la realidad en la mayoría de empresas en Sudamérica? en la mayoría de empresas, las mediciones dan altas y no se toman controles, por eso hay tanta enfermedad en trabajadores y trabajadoras, por eso hay tantas demandas, por eso hay tanto lío, por eso hay tanta empresa que le toca buscar abogados porque realmente eso se vuelve un tema muy complejo desde el punto de vista legal y económico así que este es como el paso a paso de la parte de higiene entonces lo que uno hace es tomar las muestras y el higienista que esto lo hace el higienista toma las muestras y las manda a un laboratorio el laboratorio procesa esa muestra de partículas humos, gases, vapores y envía un reporte del laboratorio al higienista y él le envía a usted un informe ya completo con fotos de la medición de los trabajadores de las áreas la metodología todo, todo es decir no confundir un reporte del laboratorio con el informe del higienista que son dos cosas diferentes la técnica analítica la aplica es el laboratorio pero quien aplica los métodos de muestreo es el higienista entonces yo como me doy cuenta si un contaminante tiene un método analítico un método analítico es un método para el muestreo y el análisis de las muestras en los laboratorios ¿por qué digo esto? porque la mayoría de muestras tomadas para riesgo químico casi todas hay que mandarlas a un laboratorio ya sea en Colombia o en el exterior y ese laboratorio cuando le llega la muestra la procesa y determina la contaminación entonces para eso los higienistas lo que hacen es medir o mirar los métodos NIOSH que son unos métodos para identificar la forma de tomar muestras y analizarlas para eso les muestro uno de tantos métodos NIOSH que existe que es el método para determinar sílice cristalina que es el método analítico 7602 los métodos están en internet en la página web de NIOSH el problema es que casi todos están en inglés entonces los métodos normalmente son documentos en PDF de 3-4 hojas en la parte de acá arriba vienen los límites máximos permisibles del contaminante en este caso límites para OSHA NIOSH y ACGIH y aquí aprovecho para aclarar algo en Colombia los métodos válidos los límites válidos son los de ACGIH los límites permisibles de OSHA y NIOSH no son válidos para Colombia repito los límites permisibles son los de ACGIH eso donde lo dicen en la resolución 2400 bien en el recuadro azul está el método de muestreo y en el recuadro rojo abajo a la derecha está el método de medición el método de muestreo es lo que aplica en campo el higienista es decir allí le dice al higienista qué tipo de filtro debe tomar qué tipo si es un tubo de carbón si es un filtro de fibra de vidrio si es un filtro de PVC etcétera etcétera y le da como al higienista los parámetros para que él tome de forma adecuada la muestra cuando usted recibe el informe de higiene el higienista debe informarle a usted el método de muestreo que debe coincidir con estos métodos NIOSH ¿por qué se llama método NIOSH? porque los desarrolló esa agencia de Estados Unidos que es la NIOSH que es un instituto de investigación de seguridad y salud NIOSH investiga y desarrolla metodologías de evaluación de riesgos y el recuadro rojo abajo dice medición eso lo aplica no el higienista sino el laboratorio entonces por ejemplo dice medición método espectrofotometría absorción infrarroja ese es el método no vamos a explicar eso qué es pero es un método que el laboratorio cuando le llega la muestra del higienista lo procesa y de esa manera se da cuenta en este caso cuánto cuarzo cuánto sílice cristalina hay en la muestra y a mayor contaminante esto qué va a generar mayor riesgo en el trabajador entonces mire que aquí actúa hay varios actores aquí involucrados el trabajador que es el expuesto usted que es el profesional de salud ocupacional que es el que identificó el peligro si usted no identificó el peligro no pasa nada porque nadie va a hacer muestreos si usted no pide las muestreos cierto entonces el primero es usted que es el que identifica los peligros ambientales luego venimos con el trabajador que es el afectado el posiblemente afectado luego viene un higienista que toma las muestras hace el muestreo y como cuarto el laboratorio que procesa las muestras la diferencia con los muestreos de agentes físicos como ruido temperaturas iluminación es que en esos casos de los físicos no se envían muestras a los laboratorios entonces y ahí entonces en el caso de agentes físicos como el ruido la iluminación los mismos equipos dan los dan los resultados en tiempo real así que no necesito métodos NIOSH para eso en cambio cuando sea para agentes químicos si hay que mandarlos a un laboratorio casi siempre en la mayoría de oportunidades queda claro estos métodos NIOSH para qué sirven sin problema bien antes de antes de proceder con los muestreos entonces yo les decía a usted que hizo lo primero que hizo fue hacer un recorrido en planta entonces primer paso usted hizo un recorrido e identificó los peligros físicos los químicos usted identificó el contaminante listo no encontré en tal área en tal área mucho polvo voy a medirlo segundo paso identifique la población los trabajadores y arme lo que se llaman los grupos de exposición similar que son los grupos de exposición similar son grupos de trabajadores que comparten la misma exposición me explico usted identificó un área y encontró que digamos hay 10 trabajadores expuestos a lo mismo si los 10 hacen exactamente lo mismo la misma labor la misma tarea eso es un grupo de exposición similar les pongo otro ejemplo ya es que no se veía la diapositiva ustedes por ejemplo traen una empresa de pinturas y encuentran que hay 5 trabajadores que pintan con la misma pintura el mismo tiempo la misma pieza todos hacen exactamente lo mismo de 8 a 5 esos 5 trabajadores son un grupo de exposición similar pero si usted pasa a otra área y están pintando con una pintura diferente y que solamente pintan 2 horas ellos ya no son un grupo de exposición similar listo voy a hacer aquí como un cuadrito para explicar eso en más detalle supongamos que eso es una empresa es una profe en eso es a lo que se refiere la diferencia entre homogéneo cuando es homogéneo y cuando cuando no lo es si exactamente si supongamos que una empresa tiene dos áreas únicamente en el área A hay 5 trabajadores que hacen soldadura 5 trabajadores que hacen soldadura a unas láminas de acero hacen lo mismo exacto de 8 a 5 y en la zona B hay 2 trabajadores que hacen soldadura de aluminio a unas láminas de aluminio en este caso los de la zona A son un grupo de exposición homogéneo o un grupo de exposición similar listo usted podría tomar una muestra a un trabajador del grupo A de la zona A porque son lo mismo pero del grupo B como trabajan un metal diferente aluminio entonces tiene que hacer un monitoreo en el grupo B aparte o sea que aquí usted podría tomar dos muestras una muestra en la zona A y otra muestra en la zona B porque son exposiciones diferentes aunque son digamos el mismo cargo soldador aunque entran a la misma hora a las 8 y salen a las 5 como unos trabajan acero y otros aluminio son diferentes las exposiciones por lo tanto la medición tiene que ser independiente para estas dos zonas listo porque serían químicos diferentes lo que están absorbiendo cuando cuando soldan exactamente los señores de la imagen son de una obra un edificio están construyendo un edificio aquí tenemos auxiliares el capataz que es como el jefe y los obreros aquí no es la misma exposición al polvillo del cemento que recibe el maestro que el auxiliar que el supervisor entonces yo tengo que mirar qué hace cada uno cuántos capataces tengo cuántos supervisores tengo y cuántos maestros de obra tengo y definir cuántas muestras a los auxiliares les voy a tomar no que tengo por ahí un supervisor que está todo el día en obra listo no tengo tres supervisores y hacen lo mismo recorrer la obra todo el día listo entonces tómale una muestra para el cargo de supervisor listo la idea es que usted le tome al menos una muestra por cargo una por cargo claro si el cargo está expuesto ok aquí está el dueño de la empresa pues el dueño de la empresa casi nunca va a obra entonces no le va a tomar muestra a ver porque le está en la oficina entonces eso es un grupo de disposición similar que hay que armarlos antes de proceder con las mediciones ejemplo una empresa tiene un proceso que llama revestimiento y en el área de revestimiento hay operarios de revestimiento pero unos trabajadores hacen alimentación del embobinado otros hacen descarga otros hacen QC que es control de calidad y otros hacen limpieza y fíjense que aunque todos están en la misma área unos se exponen a butoxietanol otros se exponen a un químico que se llama MIBK y otros se exponen a ciclohexanol que es otro químico entonces no es la misma exposición de limpieza o de embobinado yo tengo que identificar quienes hacen embobinado quienes hacen descarga quienes hacen control de calidad y quienes hacen limpieza de esa manera armo los grupos de exposición similar porque si no si yo tengo en cuenta esto entonces yo digo no pues como me dijeron que era una muestra no más entonces voy a tomar una muestra a revestimiento usted que hace no yo hago descarga ah bueno venga le tomo la muestra en descarga de la ciclohexanona pues que le va a dar cero porque en descarga no hay ciclohexanona ¿listo? entonces por ejemplo en esta área de revestimiento si usted va a medir butoxietanol el resultado para la alimentación del embobinado es lo mismo que para la descarga porque ambos están como expuestos a lo mismo ¿cierto? ahí si puede tomar una muestra pero tiene que tomar otra muestra para el control de calidad del MIBK que es otro químico y que y tiene que tomar otra muestra para el operario que haga limpieza de la ciclohexanona entonces fíjense como esto hay que identificar muy bien los químicos los contaminantes para que no vaya a cometer errores listo ya hizo su grupo de exposición similar entonces arranque con los muestreos entonces tenemos dos tipos de muestreos que son en tiempo real de lectura directa donde los equipos marcan la contaminación ahí mismo en el sitio y hay otros métodos que son indirectas que se utilizan filtros que es lo que yo les decía los métodos NIOSH o sea que los tipos de medición indirecta son los que hemos hablado de los métodos NIOSH que se envía a un laboratorio que envía a un reporte etcétera etcétera que esa es la más común o sea de las dos metodologías la indirecta es como la más la más común en la cual se le tiene que instalar al trabajador una bomba de muestreo en la pantalón una manguera plástica que transporta aire y un medio de captación cerca a la zona respiratoria esa medición normalmente dura el 80% de la jornada de trabajo en cambio los muestreos directos el equipo marca en la pantalla la contaminación pero no existen tantos equipos disponibles para muestrear los miles de químicos que hay en las empresas por lo tanto los métodos directos no son tan disponibles hoy en día porque no hay tantos sensores para tantos contaminantes en cambio para los muestreos indirectos si hay muchos filtros incluso hoy en día uno puede medir la contaminación por material particulado con unos aparatos como el que aparece en la pantalla que eso va marcando en tiempo real la contaminación por partículas lo que pasa es que esos equipos en Colombia casi no están disponibles son demasiado costosos entonces un país como Colombia es un desarrollado con un equipo tan costoso como estos pues realmente las empresas no están en capacidad de pagar esos servicios por eso no se ofrecen tantos equipos de lectura directa por eso digamos este método es directo porque el equipo me va dando en tiempo real la contaminación y bueno en la parte de abajo está la pantalla lo que va mostrando el equipo en tiempo real en miligramos del contaminante por metro cúbico de aire hoy en día están disponibles pero los equipos son muy costosos pasan de 20 millones de pesos y realmente el mercado local no da para para comprar varios equipos de estos por los costos entonces por eso utilizan otras metodologías la indirecta que ya vamos a ver a continuación entonces listo usted ya identificó los trabajadores dijo voy a tomar dos muestras de humos o de lo que sea entonces tengo que definir la duración la localización y la forma de captación de los contaminantes la duración de los muestreos normalmente es el 80% de la jornada de trabajo solo normal en la mayoría de casos en algunas oportunidades no es necesario hacer tan larga pero casi siempre se hace el 80% de la jornada la localización puede ser ambiental o en el trabajador instalar al trabajador los equipos y por la forma de captación pueden ser muestreos con equipos con métodos activos o métodos pasivos según la duración puede ser puntual yo quiero saber en 5 minutos cuánto hay en este tarro por ejemplo en esta área sea una medición cortica en cambio la más recomendada es la medición prolongada porque la prolongada es la más adecuada porque la prolongada se mide el 80% 90% de la jornada y además recordemos que las enfermedades de los trabajadores se dan porque ellos exponen 8 horas a los contaminantes desde el punto de vista de la localización tenemos dos opciones una localización en la persona de los equipos como le mostré ahorita la fotografía o ambiental y ambiental ¿qué significa? usted monta un equipo de medición en un sitio y lo deja ahí midiendo las 8 horas o 7 horas ¿cuál de las dos es más adecuada? la personal porque la personal realmente mide realmente o lo real que el trabajador está recibiendo entonces siempre procuren y la recomendación es hacer muestreos personales porque el trabajador va con el equipo entonces donde él vaya va siempre acompañado con el equipo algo importante mencionar es que los trabajadores van a seguir labrando normal con sus equipos de muestreo sin ninguna interrupción y sin ningún problema los equipos son muy cómodos y se ajustan digamos a la ropa también existen equipos o métodos activos y pasivos los activos son cuando yo le monto una bomba de muestreo que está aspirando aire de forma continua bombas que aspiran por allá dos litros por minuto de aire si el tren de muestreo genera o se le instala una bomba se llaman activos si no lleva bomba de aspiración se llaman pasivos el pasivo solamente se le instala un filtro y ya es lo que les decía los trenes de muestreo están conformados por tres elementos fundamentales el filtro que es todo esto la manguera plástica que es esta manguera y una bomba de aspiración de aire que es esta o que es esta función del filtro capturar el contaminante o sea ahí queda retenido el contaminante función de la manguera conectar la bomba con el filtro función de la bomba aspirar aire únicamente aspirar aire entonces al aspirar el aire el contaminante que está alrededor del trabajador que hace ingresa aquí y es retenido por el filtro pero también ahí entra aire cierto entonces el aire sigue por la manguera hacia la bomba y de la bomba sale el aire pero el contaminante queda retenido en el filtro porque se ubica el filtro ahí en la camisa en el cuello de la camisa porque necesitamos medir la exposición respiratoria de los trabajadores esto es importantísimo que lo tengan muy claro la ubicación y los la función de cada elemento hasta allí alguna pregunta de estos de estos equipos para utilizar para utilizar estos equipos digamos que debe ser una persona con cierta competencia digamos nosotros que estudio adicional nos tocaría que realizar para poder utilizar estos equipos bueno esa es una buena pregunta en Colombia la normativa dice que toda persona que haga mediciones o muestreos en higiene industrial porque obviamente esto es higiene de hecho este curso de higiene y se llama higiene 2 en Colombia la normativa establece que la persona que haga este tipo de monitoreos debe tener una licencia en salud ocupacional pero que en la licencia diga que se le habilita para hacer servicios de higiene industrial si no no puede hacer informes no puede hacer muestreos etcétera etcétera ustedes cuando se gradúen pues van a obtener ustedes luego tramitan cada uno ustedes cuando se gradúen cuando tengan el diploma van a ir a la West Valle o a otro municipio donde estén y tramitan su licencia de salud ocupacional pero esa licencia que ustedes van a obtener no les va a dar con alcance en higiene ¿por qué? pues porque salud ocupacional que es una carrera pues general donde esta carrera fuera por ejemplo técnicos en higiene industrial o ingeniería en higiene industrial ahí se les darían la licencia en esta parte pero en este caso no entonces usted pregunta ¿qué estudio adicional tengo que hacer? usted debe hacer o una especialización o una maestría en seguridad sanitaria o en higiene industrial ya realmente en Colombia desaparecieron las especializaciones en higiene ya las que se llaman en higiene ya se llaman en SST porque el ministerio de educación hizo esa definió eso que ya todas se van a llamar lo mismo porque antes se llamaban unas se llamaban especialización en salud ocupacional otras en gerencia otras en higiene y el gobierno estandarizó eso ya todas deben llamarse especialización en SST usted hace esa especialización y como usted tiene carrera de base salud ocupacional les dan licencia con alcance en higiene pero si usted por ejemplo es odontólogo hizo la especialización no le van a dar la licencia con alcance en higiene eso depende del perfil de la persona en resumen las personas que estudian salud ocupacional y quedan dedicarse a higiene tienen que hacer una especialización o maestría en SST pero solamente les dan con alcance en higiene a los que hayan estudiado de pregado salud ocupacional o ingenierías o química de resto no si eso psicólogo esa especialización si la están dando ahorita aquí en Colombia claro no más aquí en Cali la hay en la la libre como especialización la hay en la autónoma en la libre en la Santiago como maestrías en la autónoma la del Valle sí claro aquí en Cali hay cualquier cantidad de ofertas en todo el país y aquí en la Camacho en la Camacho hay una especialización en ergonomía pero es un tema diferente sería bueno que la habilitaran también que es lo que pasa que la mayoría de estudiantes de salud ocupacional siempre su trabajo de grado lo hacen en ergonomía entonces la institución definió pues vieron el interés de los estudiantes en ergonomía entonces decidieron no vamos a lanzar vamos a lanzar la especialización en ergonomía pues porque ese es un tema que les gusta mucho al parecer a los estudiantes y esa es la razón por la cual hace dos años existe la especialización en ergonomía pero esa especialización no les daría pues el perfil para hacer estudios de higiene pues porque es un tema como ustedes ven diferente ya gracias y esas licencias hay que renovarlas cada diez años cada diez años y a mí me toca renovarla el próximo año bien hay uno esto es cuando ustedes vean manguera bomba y filtro eso se llama un sistema activo cuando ustedes vean que solamente le está dando al trabajador un filtro nomás y sin manguera y sin bomba eso se llama un método pasivo pasivo ¿por qué? porque simplemente yo espero y esos son unos filtros especiales yo espero que el contaminante llegue al filtro que le he instalado en la camisa y se deposite solito sin acción de ninguna bomba y ninguna manguera eso se llama monitoreos pasivos que también se pueden comprar son mucho más fáciles de de instalar usted para esto no necesita ser higienista usted simplemente compra los monitores pasivos hago una aclaración no todos esos equipos son importados de Estados Unidos y de Europa en Colombia no hay fábricas que elaboren estos equipos o estos monitores entonces todo toca importarlo y eso incrementa muchísimo los costos entonces los monitores pasivos usted simplemente compra el monitor eso viene en una caja metálica igualita a una lata de atún usted tapa la lata saca el monitor pasivo y se lo instala el trabajador y se lo ha instalado toda la jornada y luego lo vuelve y lo envía al laboratorio y el laboratorio le envía el resultado la parte blanca del monitor es donde queda impregnado el químico y es una forma mucho más sencilla pero pues tiene algunas desventajas es mejor el método activo con la bomba porque la bomba está aspirando en cambio aquí no hay nada que aspire el contaminante entonces estos monitores pasivos que no son muy utilizados no porque no sean malos sino porque la gente los desconoce y porque sale un poco más costoso los monitores traen una capa absorbente que es como una capa de carbón activado realmente no es carbón activado pero pasa las mismas veces entonces cuando el contaminante solito llega ahí a la membrana pues queda retenido la parte blanca que ustedes ven simplemente es una membrana que protege la capa absorbente y el contaminante una vez toca la capa absorbente queda ahí fijado entonces uno compra los monitores según el color entonces ya están estandarizados por colores por ejemplo el naranja es para vapores orgánicos el violeta es para formaldehido y así ya vienen por colores para no confundir a los usuarios una preguntita este método de evaluación de estos contaminantes es que tan efectivo es es muy efectivo pero tiene unas unos peros primero que es muy influenciado por la ventilación del sitio me explico si ventea mucho pues el contaminante no va a llegar hasta la camisa del trabajador y no va a llegar hasta la capa absorbente va a tener dificultad o sea que depende mucho de la ventilación ahora si es un sitio donde no corre aire pues funciona mejor es muy influenciado por la ventilación del sitio esto sirve para un solo uso o se puede digamos cambiar no sé la capa absorbente o definitivamente no 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 se puede no se puede reutilizar es de un solo uso la capa absorbente una vez se contamina pues ya ya está ya ya se tiene que mandar a un laboratorio y el laboratorio no te devuelve ni la capa absorbente ni la ni todo el conjunto de este elemento denme un segundito voy a traer tengo uno por aquí cerquita para mostrarles un segundo listo entonces cuando uno compra los monitores pasivos vienen en esta latica que es este es el mismo que les estoy mostrando en pantalla si ellos vienen en esta lata uno destapa acá y cuando destapa luego hay que retirar esta destaparlo desde acá no lo destapo pues porque lo daño eso está nuevo entonces uno lo compra y como tiene que devolverlo uno marca aquí con los datos del muestreo en esta parte de acá uno diligencia esta información vuelve y tapa la latica de metálica y esto se envía a un laboratorio y el laboratorio te devuelve al correo electrónico ya el dato de contaminación de esa capa absorbente hay que hacer unos cálculos muy sencillos y ya está ¿Cuánto vale un filtrico de esos uno solo aquí no más viene uno solo vale como 350 mil pesos uno solo pero súmele a eso que vale 180 mil pesos el envío a Estados Unidos sume y súmele el análisis porque esta muestra hay que analizarla el análisis vale como como 150 mil pesos entonces sume los costos por eso es que es tan costoso hacer una sola muestra de un contaminante pero este método igual es muy bueno y de hecho esa duda salía cuando desarrollaron estos métodos sin bombas los investigadores de las universidades comenzaron a investigar bueno si sirve compararon y realmente es equivalente a hacer muestreos con bomba pero yo he visto que es más costoso yo por eso es que esto lo tengo acá y no he hecho muestreos con este porque sale más costoso ya en el caso de una emergencia pues utilizo este que es para vapores orgánicos en la caja dice vapor orgánico si pero sale un poco más económico tomar muestras con bomba pero este método es completamente válido e incluso ese si lo podría hacer una persona que no tenga cáncer ni higiene simplemente contacta al laboratorio o 3M en este caso paga con tarjeta de crédito el filtro le llega a la empresa lo destapa quita esta tapa luego quita la otra y se lo monta el trabajador ocho horas y luego lo envía otra vez al laboratorio ya la interpretación de resultados pues si llama a algún amigo o a alguien que sepa de higiene para que le explique si el resultado es alto o es bajo pero ya si usted quiere un informe ya ese informe no lo puede hacer usted ya le toca el informe le toca hacer un higienista que le interprete el resultado técnicamente esos son los métodos de muestreo pasivos pues que son válidos también pero pues ya les comenté las dificultades bien yo ya les mostré que existen con pasivos o activos las estrategias de muestreo que es una estrategia de muestreo una estrategia de muestreo básicamente es como la planificación y ejecución de los monitoreos entonces yo tengo que identificar bueno cuál es el área que yo voy a medir a cuáles trabajadores voy a medir qué día de la semana el lunes el martes un sábado qué día voy a medir y finalmente estimar la exposición qué es estimar la exposición es determinar la contaminación entonces yo tengo que identificar si la contaminación se va por manejo de materias primas o por el llenadero el envasadero o es cuando ya el producto sale que se libera las partículas o es una reacción química en la empresa que me está generando eso por ejemplo aquí en Cali una vez hicimos un monitoreo de unos gases que estaban saliendo pero eran gases ya del proceso y gases que se perdían en la atmósfera y la empresa quiso medir esos gases porque son contaminantes es un SO2 dióxido de azúcar que se genera en una empresa aquí de Cali entonces ellos querían ir a medir eso y se midió pues con equipos con esos equipos de con bomba también hay que revisar cuando antes de hacer el monitoreo todo eso se hace antes ¿no? bueno ¿cuántos trabajadores tengo? tengo 20 los 20 hacen lo mismo tengo que mirar qué áreas voy a medir los días qué condiciones especiales debo tener en cuenta a la hora de hacer los monitoreos si son monitoreos de químicos hay que revisar las fichas de seguridad usted debe enviar al higienista las fichas de seguridad de los productos para que él verifique si es un gas ácido si es orgánico si es inorgánico lo que sea ¿listo? y obviamente los tiempos de exposición hay tres formas de identificar la exposición o hacer como una estimación de la exposición una aproximación inicial un estudio básico y un estudio detallado ¿listo? son tres metodologías ¿qué es la aproximación inicial? la inicial básicamente es usted identificar la sustancia si es cancerígena si es tóxica si hay sistemas de extracción y cuál es el tiempo de permanencia del trabajador en el sitio y usted toma nota de todo eso eso debería estar en la matriz de peligros ¿no? la segunda etapa es un análisis básico todavía aquí no hemos medido la contaminación el análisis básico es revise las mediciones anteriores de la empresa o mediciones de otras empresas que hagan exactamente lo mismo por ejemplo yo tengo un amigo que también trae una empresa si se trae una empresa metalmecánica con soldadoras y un amigo suyo o amiga también trae una empresa de metalmecánica y ellos hicieron mediciones usted le dice ve hazme un favor regalame copia de tu informe yo quiero mirar cuánto te dio a vos para yo saber si realmente hago la medición o no y si la persona tiene el estudio le dirá bueno aquí te mando el informe o nomás te mando la tablita de resultados porque no te puedo mandar todo el informe porque eso es confidencial ¿no? o sea que usted puede revisar informes de otras empresas que hagan exactamente lo mismo y ya usted con eso se da cuenta es que uy eso me va a dar alto o me va a dar bajo pero eso varía mucho entre empresa y empresa y la última etapa que es el detallado el detallado es hacer la medición con los grupos de exposición similar con los equipos ya sean muestreos activos o pasivos con filtros mangueras bombas etcétera etcétera el detallado si tiene que hacerlo un higienista usted hace las dos primeras el inicial y el básico entonces cuando usted está haciendo los muestreos tiene que identificar el puesto de trabajo afectado o los puestos una noción equivocada es que no pues yo le hago medición al que ya tenga síntomas o al que se me queje o al que se me enfermó no el objetivo no es medir al que se enfermó el objetivo es todo lo contrario es evitar que la gente se enferme por estar expuestos a contaminantes otro error no para qué voy a medirle si él tiene un extractor entonces no necesita medir ahí hay un súper extractor y usted sabe que el extractor está extrayendo bien usted sabe si él prende otros días el extractor usted sabía que él a las 10 apaga el extractor porque hace mucho ruido usted sabía que el extractor lleva un mes sin funcionar porque no lo han reparado entonces no puede tener un extractor eso evita todo lo contrario haga la medición para verificar que el extractor está eliminando el contaminante otro error no para qué le hago la medición si él tiene el respirador 3M que me costó 200 mil pesos y usted sabe que el respirador le está funcionando bien usted sabe si le está recambiando esos filtros qué tal que él no se ponga el respirador todos los días porque le fastidia porque le molesta porque le talla entonces el hecho de que hay un ventilador un extractor o un respirador no es razón o motivo para no hacer las evaluaciones recuerden que la resolución 2400 y la ley 55 del 93 establece como obligatorias las evaluaciones de higiene industrial para contaminantes químicos o sea que toda esta carreta que le estoy echando es obligatoria por dos razones primero porque necesitamos evitar enfermedades porque eso es una función de la salud ocupacional y segundo la normativa colombiana lo exige así que ante eso nada que hacer ahora en qué casos no hay necesidad de medir no es necesario medir cuando el eso es cada año cierto disculpe eso es cada año no Juan usted hace la medición cierto y la medición la medición tiene nomás tres posibilidades de edad alta la exposición o media o baja esos son los tres resultados de cualquier estudio de higiene industrial para ruido químicos o físico o químicos si la medición te da alta tienes que hacer controles y repetir la medición después del control a que no hay presupuesto para hacer controles entonces hágala cada año en el alto y te da medio la puedes hacer cada dos años con el control respectivo en alto y en medio hay que hacer controles si no se hicieron los controles en medio cada dos años si te da bajo puedes hacer la medición cada tres cada cuatro años no hay ningún problema entonces fíjese cómo varía la periodicidad esto depende de qué el resultado ¿listo? listo gracias vamos a darles un ejemplo las espumas que tenemos todos en los colchones se hace a base de tres productos químicos dos que son muy tóxicos el TDI que significa distorsionato de tolueno y el cloro metileno que ambos son muy tóxicos muy dañinos a la salud y otro que llama poliol creo que no es peligroso al mezclarse esos tres químicos se forma la espuma entonces en una empresa en Bucaramanga pues hicimos esa medición para conocer la exposición de los trabajadores al TDI y al cloro de metileno entonces les voy a mostrar esa 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 empresa compartir compartir ahí están viendo cierto sí profe ahí pueden ver en el trabajador la bomba que tiene en el pantalón tiene su respirador 3M con cartuchos y tiene en la camisa en la parte de adelante un filtro ese filtro es para medir vapor ahí en el proceso ahí están mezclando los tres productos y ahora eso se va a convertir de líquido a una espuma esas mirillas para observar el proceso miren ahí tiene la manguera por detrás con cinta tiene la bomba de muestreo y al frente tiene el tubo que ahorita se va a ver entonces ahí ya el operario está esperando a que se forme la espuma ahí en ese cajón en esa piscina va a comenzar y al fondo ustedes pueden ver las tinas con los productos químicos fíjense que a pesar de que los trabajadores tienen su respirador eso blanco que se ve ya es la conformación de la espuma que está armándose y ya cuando termina de conformarse retiran esas tablas y ya está la espuma esto es un proceso muy interesante físico-químico que lo que hace es que el dióxido de carbono que se forma es el que va expandiendo la espuma y va formando este elemento esa espuma luego se vende miren como sale el vapor el gas luego esa espuma se vende a los fabricantes de coltones y esas son las espumas para los muebles de la sala y las espumas miren el vapor al cual los trabajadores se exponen hay hay TDI disociorato de tolueno y cloruro de metileno si ustedes buscan en internet cloruro de metileno es un producto altamente tóxico pero realmente los más expuestos son los que fabrican ya uno que es el usuario final pues ya no porque eso se ha evaporado y los gases y los vapores han desaparecido entonces estas empresas por ejemplo que fabrican espumas y colchones pues deben hacer esos monitoreos en este caso son solamente dos trabajadores que hacen la espuma pero por ejemplo aquí en Cali está espuma del valle que hace este proceso en una multiplicado por tres y hay como ocho operarios haciendo esto porque espuma del valle distribuye a todo el valle del cauca y popayán cauca entonces tienen mucho más producción en cambio esta empresa es un poco más pequeña pues ahí pueden ver los vapores los gases del procesamiento de la espuma como tal mientras se va formando y ahí pueden ver el filtro que se le instaló la manguera y en esta parte de acá están la bomba que está aspirando aire o sea que todos los vapores que están saliendo están quedando atrapados en el filtro y obviamente el trabajador tiene su respirador porque si no pues ya estaría enfermo básicamente entonces ustedes como salud ocupacional ¿cuál es la obligación con estos trabajadores? primero informarles de los peligros de las sustancias químicas segundo hacer capacitación una vez al año de los riesgos químicos tercero hacer capacitación del uso de los respiradores cuarto cambiar los cartuchos periódicamente en este caso pueden ser cada cuatro cada seis meses para esta empresa porque hay mucha contaminación cuarto hacer las mediciones quinto informarles a ellos los resultados de las mediciones sexto hacer exámenes médicos específicos según el riesgo químico es decir a esos trabajadores aunque utilicen cartuchos mascarillas ropa hay que hacerles exámenes médicos porque si no le hacen exámenes médicos se podían estar enfermando y ustedes no se darían cuenta así que miren todas las obligaciones que uno tiene como salud ocupacional a la hora de gestionar los peligros químicos en ese tipo de trabajadores ahí se ve la espuma lo que es blanquito ya la espuma que se está saliendo por unos orificios y ya luego pues se retiran esas tapas y ya queda un cuadrado de espuma fabricado y pues si se estuviera allí sentiría pues unos olores bastante bastante fuertes porque los productos químicos el olor es bastante agresivo el cloruro de metileno tiene TLB el TDI tiene TLB bien la ventilación del sitio no tiene extractores tiene es como un patio así que los olores saldrán pero se demorará mucho en salir miren que la la ventilación no hay extractores entonces si la medición da alta pues hay que montar extractores si la si la y normalmente nunca da baja ¿no? porque ustedes pueden ver ahí que si incluso se ve una nube esa nube son los vapores de los contaminantes químicos así que ese es un ejemplo de una tarea de alto riesgo por la emisión de contaminantes y los trabajadores deben estar muy conscientes de eso si los contaminantes como les decía no tienen un valor límite permisible pues nada que hacer no se podría hacer los monitoreos y en esa en esa cuba que ustedes vieron miren lo que tienen de ventilación que realmente eso es para el calor ya luego ellos que terminan de la la espuma se fabrica lo que hacen es sacar esa espuma de esa de esa piscina y luego la cortan con unas máquinas y ya está entonces ahí ya el de ahí ya las canecas rojas que ustedes vieron son de TDI luego pasan la espuma ya formada ahí todavía hay muchos olores ahí ya está la espuma blanca formada en la pared pueden ver extractores hay puertas o sea el sitio no es encerrado pero pero tampoco pues es que haya mucha mucha ventilación que digamos de modo tal que lo que yo tengo que hacer es identificar cuáles son los contaminantes cuál es el método de muestreo más adecuado en el caso de ellos pues también se podría haber hecho pasiva pero es mejor hacerla activa por muchas ventajas que tiene el hecho de que una bomba esté aspirando aire y ya el higienista define el caudal de muestreo el volumen que se va a recolectar y el tiempo de duración eso lo elige el higienista en el caso de esos trabajadores del video pues se escogió para hacer el muestreo se escogió el método 10.05 que es para el cloro de metileno miren algo interesante del cloro de metileno bueno tiene método NIOSH que es este acá están los límites máximos permisibles ACGIH establece que es de 50 partes por millón y que se sospecha que produce cáncer o sea que esos muchachos de la empresa todos los días o cada dos días que fabrican espuma están expuestos a un producto sospechoso de producir cáncer ahora ¿por qué no se sustituye? porque todas las empresas que fabrican colchones lo hacen con ese producto pues porque no han encontrado un producto que haga lo mismo que no sea cancerígeno entonces miren el problema que hay con esto y bueno ahí está el método de muestreo y ya en el laboratorio cómo se va a medir con cromatografía de gases lo que ustedes vieron en campo pues fue la bomba el filtro el tubo etcétera etcétera que eso digamos que esto lo trabaja el higienista es un método NIOSH lo que usted tiene que preguntar cuando reciba el informe es que por favor le indique los TLVs y le indique cuál fue el método NIOSH para el cloro metileno utilizado y usted puede verificar esa información en internet usted mete usted simplemente busca en internet método NIOSH 1005 y ahí le va a aparecer el método NIOSH de ese contaminante este sí no está en español está en inglés como la la gran mayoría y luego el higienista pues le envía el informe con los resultados y de esa manera ustedes ya van a encontrar si el riesgo es alto bajo o moderado ¿listo? finalmente les voy a mostrar el tubo con el que se tomó esa muestra ese método esa muestra de cloro metileno el tubo es el siguiente les voy a mostrar acá los tubos para medir este tipo de contaminantes son estos son tubos de carbón activado que son estos de acá que sirven para medir la exposición de trabajadores a vapores orgánicos cuando sea gasolina tíner barzol cloro de metileno vapores de las los colchones vapores de pinturas vapores de boxer pegantes se utilizan esos tubos de carbón activados que van instalados pues aquí en la en la camisa ¿cuál es el principio? esto es un tubo de vidrio es muy pequeñito es más o menos de del tamaño de la mitad de un lapicero y son delgados son más delgados que un lapicero estos tienen básicamente vidrio y adentro tienen carbón activado cuando se va a ampliar el tubo simplemente se rompen los extremos del tubo y se le instala el trabajador ¿el principio cuál es? que el contaminante ingresa por aquí fíjense que los tubos tienen una flecha si lo instala al revés le va a quedar mal el monitoreo y el contaminante va a quedar retenido en el carbón activado ¿listo? durante y se hace el monitoreo durante 6 o 7 horas luego ese tubo se tapa nuevamente se le pone unas tapitas porque ya se rompió los extremos se tapa y se envía un laboratorio y el laboratorio analiza ese carbón activado y analiza la contaminación de ese carbón activado y te envía la el el resultado ese resultado se lo envía al higienista y el higienista ya hace un informe ya muy bien detalladito en los trabajadores ¿listo? ese es como el principio básico de hacer mediciones con tubos de carbón o por ejemplo tenemos estas membranas estos filtricos pero este no sirve para para vapores este sirve para material particulado entonces cuando uno hace la medición retira esa tapita retira esa tapita de aquí abajo y el polvillo ingresa por este agujero y queda retenido pero eso sería para el material particulado hoy en día hay demasiados estudios que uno puede verificar vamos a ver si este me deja ver las figuras así aquí hay uno la imagen que le estoy mostrando fue un estudio que se hizo una empresa de litografía donde se hizo la medición ambiental y dérmica de trabajadores pero aquí se hizo ambiental acá arriba está la bomba se hizo ambiental se le instaló un tubo de carbón activado al trabajador y se instaló otro tubo aquí en la máquina entonces aquí hay dos tubos uno en el trabajador charcó al tubo es tubo de carbón y se instaló otro ambiental pues para qué para conocer cuáles eran los niveles de exposición a tolueno y a vapores orgánicos no conozco los resultados porque no he leído el artículo ahorita lo leeré entonces básicamente esa es la forma de uno medir digamos los contaminantes que ya dijimos que es una una medición obligatoria y que le permite a ustedes como responsables de SST realmente darse cuenta si hay un riesgo o no de enfermedad laboral que le permite Gracias.